Hoy en día es difícil que no estemos expuestos a la contaminación. Sea que vivas en una gran ciudad o incluso con la llegada de la primavera, las alergias se disparan y lo mejor para eso siempre es un purificador de aire. La mejor forma de quitarte eso de encima y dormir tranquilo es con un purificador de aire. Hoy vamos a revisar el Hisense, el purificador de aire con el mejor precio que puedes encontrar en Amazon y que tiene muy buenas calificaciones. Tiene filtro EPA, así que te va a dejar el aire bien limpiecito para que puedas dormir a gusto. No te muevas ahí para que te enteres de todos los detalles. Tenía un rato sin revisar un gadget para el hogar. Recuerden que tengo un playlist dedicado a gadgets para el hogar porque recuerden que la tecnología siempre está presente en todas nuestras casas aunque nos neguemos a hacer tecnología. Este review del purificador de aire de Hisense va a estar en ese playlist que ya todos conocen. Y vamos a ver qué trae la caja porque tampoco es que haya mucho misterio, ¿no? No lo abierto y no moría por abrirlo porque, bueno, manual, que ya sabemos que siempre está a la orden del día. ¡Oh, sorpresa! Trae un purificador. Este purificador también es difusor, así que van a poder echar aroma en este receptáculo. Atacamos esto de aquí. Está bastante elegante este purificador. Le quitamos los nailitos. Y esto va aquí encima. Este es el filtro EPA. Este tinto lo puedes conseguir repuesto por $500 pesos en Amazon o en Mercado Libre. La verdad que es muy sencillo porque es un ventiladorcito que tiene ahí que, obviamente, el aire, ahorita van a ver por dónde entra. Entra por la parte de abajo y por esta parte de acá. Y sale por acá el aire ya purificado. La tapita esta se le da vuelta así nada más para que quede fija. Y listo. Ya tenemos el purificador armado. Antes de encenderlo, vamos a ver el precio de esta preciosura. De hecho, bueno, ya se los adelanté. Que es el de mejor precio en Amazon. Vale $1,300 pesos. Es una marca que no se dedica 100% a hacer purificadores. Hisense lo conocemos más por productos de televisión, de otro tipo de tecnología. Pero bueno, ustedes saben que las marcas chinas hacen de todo y para todos. $1,300 pesos. La verdad que vale la pena. El repuesto vale unos $500, $450 pesos. Y lo tienes que cambiar cada tres, cinco meses. Va a depender mucho el cambio de qué tan contaminada esté la zona donde lo pongas. Competidores hay un montón. No encontré uno de esta calidad, este tamaño, que sea capaz de purificar 35 metros cuadrados a este precio. Hay una marca que es el líder en el mercado en toda Latinoamérica y en Norteamérica también, que es Levois. Hice un review que se los dejo por aquí arribita de un purificador. Ese es el que yo uso en mi cuarto. Quería probar con uno de un diseño diferente. La verdad que los Levois son buenísimos, pero el precio va desde $1,300, $400 hasta los $10,000. Tienen para todo tipo de habitaciones y para todo tipo de público. Este Hisen es una de las mejores alternativas que vas a encontrar en cuanto a calidad-precio. Una de las cosas que me llamó más la atención y por la cual me decanté, bueno, primero fue el precio, que es $1,300, la verdad que vale la pena. Y el diseño estilizado que no desentona en ningún lugar donde lo pongas. Totalmente blanco. La verdad que es un cilindro muy estético. La toma de aire viene por la parte de atrás. Trata siempre de ponerlo en un lugar que no obstruye esta parte de atrás. Y las ventilas donde sale el aire es la parte superior. La verdad que los controles son los básicos. Para encender y apagar. Para programar el timer desde 1 a 4 y 8 horas. En automático la velocidad del ventilador. Y para de contar. Y aquí arribita va esto que es el difusor de aroma. Trae dos. Trae dos para si se te pierde uno, le pones aquí unas gotitas. Y listo. A oler rico mientras te purifica la habitación. Ficha técnica. El filtro que vieron es auténtica tecnología EPA. Te filtra polen, polvo, alergenos y olores. Incluso este también te llega a filtrar. Tiene timer y difusor de aromas. Esta cosita que está acá. Tiene un LED que te indica con tres colores la calidad del aire. Rojo, pues está mal. Amarillo, intermedio. Y el azul es cuando tienes un aire bueno. Cubre 35 metros cuadrados. Para oficinas pequeñas, para salas comedores de 35 metros cuadrados están bastante bien. Y para recámaras más que sobrado. No importa si lo pones en una recámara más chiquita. Porque la verdad es que si lo pones en automático se va a detener cuando no necesite seguir purificando. Tiene un modo sleep que lo vas a poner y ese te va a dar por debajo de los 25 decibelios. Es decir que apenas lo vas a alcanzar a oír. Tiene tres niveles, ya les dije, de velocidad de ventilador y uno turbo. Una, cuatro y ocho horas de timer. Yo les recomiendo que lo dejen toda la noche puesto. Y sobre todo en primavera que el polen está a la orden del día. Ya les había comentado que el filtro se cambia entre tres y seis meses. Ustedes visualmente se van a dar cuenta que tan sucio está. Y obviamente cuando empiece a ponerse rojo o amarillo el LED este es que no está purificando lo suficiente. Este receptáculo es para poner el aromatizante. Lo puedes usar o no. O si no quieres usarlo le pones esta tapita negra que también se ve bastante mona. En el modo nocturno tienes la alternativa de apagar los LED. Porque hay gente que cualquier lucecita los despierta. Vieron que el montaje la verdad que fue bastante fácil. El cambio de filtro y la manipulación no puede ser más fácil. Aquí tienes los botones touch que no tienes que ir ni a la universidad ni a la preparatoria. Y si juegas Fortnite también vas a tener neuronas para poder cambiar, bueno, manipular estos botones touch. Esta tapita de aquí nada más tengan cuidado de dejarla bien bloqueada para que no se les salga el filtro. Tampoco es algo que vas a estar moviendo todo el tiempo y se me volvió a caer la tapita. Bueno, el difusor de aroma. Tampoco es algo que vas a estar moviendo todo el tiempo. Pero, bueno, si necesitas moverlo de un lado a otro asegúrate que esta tapa esté bien trabada. Tiene aquí las indicaciones para dejarla trabada. Tampoco creo que tengas pases trabajo ni aunque juegues Fortnite o Free Fire. Ventajas de tener un purificador en tu casa. Además de la ventaja de evidente de que vas a tener un aire más puro y tu cuerpo va a descansar más. Parece una cosa simple, pero si tu cuerpo en lugar de estar batallando con respirar alergenos por todas partes, se dedica a descansar, tu día va a ser mucho más productivo y tu noche vas a dormir como bebé. En mi caso tengo a mascotas, tengo varios gatos y además vivo en un tercer piso donde las copas de los árboles dan a todo el balcón y el polen está a la orden del día. Cada noche me costaba mucho descansar. La resequedad en la boca cuando no respiras un aire de calidad se te acrecenta. Toda la resequedad en las fosas nasales, en la boca, en la garganta y eso hace que seas más sensible a tener infecciones respiratorias. En resumen, señores, que si les recomiendo este purificador que solo vale 1.300 pesos de la marca Heisen y además con el repuesto está garantizado que lo puedas encontrar totalmente. El purificador es uno de esos galles para el hogar que no sabes que necesitas, pero cuando lo usas la primera noche ya después sabes que vas a necesitar varios de ellos en tu casa. Si conoces otra marca que puedas recomendar, además de la Lehua que ya les comenté y de este, déjala en los comentarios para que todos nos entendemos. Y esto ha sido todo amigos, espero que les haya resultado utilidad este video pequeñito de este purificador de aire y que lo tengan en cuenta para que descansen mucho mejor ustedes y sus hijos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.